Bueno, ahí mero, dale para allá Dale ahí derecho, ahí como vas Eso Espérame, espérame Todo con calma Pequenita, subiste por llevársela por las piedras de este lado Espérame Ahí también me caí ahí para abajo Dale, para que no vea Dale, dale Dale para allá No se le trajo la puerta ahí Pasacero, pasacero, pasacero Derecho Ahí mero, derecho No se le trajo la puerta No No Es que ahí Ahí derecho, dale Súbelo por acá también Ya está agarrando toda la carne que puede la llanta de este lado Viste, mira, como agarró carne, mira, no se fue de lado Dime que usted se cayó ahí Yo me caí para abajo Es que sí sirvieron las piedras Ahí derecho Ahí dejó uno, yo no lo sé Ahora sí, dale para allá Dale todo para allá Ahí derecho, ahí suben las piedras Ahí están los Finales y tocarle todo Voy hasta un poquito para acá Ahí dale Si quieres nos paramos aquí para que te fumes un gallo Porque si no te vamos a dar la puerta de eso Igual que aquella va Y tú vienes allá hasta que pise el divorcio Vamos acá Acústalas, acústalas Y tú vienes allá Y tú vienes allá Listo, listo Dale, dale, dale para allá Ay, está tirando piedras Ay, 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 ay Vamos a sacar la vida Pueden accedernos Otra, para atrás Y tú vienes allá Nunca ha pasado a José León por esto Pero va Ahora sí le tengo obligado con vos Ahora mira La cara es bueno Dale, dale, dale Pero dale para allá Dale Está tolando Es defensivo, aquí no se quebra ya te vas a dar el corte ¿que que? a ver repite eso salte, salte, estás encunado ¿estás encunado o encunado? las dos cosas que joder power power raza para acá para acá no, solo está superiority solo está superior y no, solo está listo, ya está tranquilo lo tengo que ir la이즈 aquí al Cycle lo hice para atrás todo lo que tuve ¡Vamos! ¡Vamos a ver!